La estrategia para el establecimiento de contrato de gas natural para el periodo 2016-2017 Se espera para el periodo indicado un cambio de clima que va desde el efecto del niño a la niña Lo que generará a partir del próximo otoño pocas precipitaciones y vigorosas irrupciones de aire polar El objetivo de nuestra propuesta es asegurar el abastecimiento industrial con el menor impacto económico posible Considerando los cambios de política energética por venir Para cumplir con este objetivo se tiene como instrumento el uso del software AEP Que permite determinar el mix óptimo de contratación considerando disponibilidad de capacidades de transporte propias y de terceros Y las declaraciones de los mínimos técnicos operativos Un modelado matricial de la demanda nos permitirá identificar requerimientos y disponibilidades Entre los que se destacan el gas convencional, no convencional, el picking y los servicios sustitutivos como los brindados por plantas de pick saving Resultado de los estudios realizados, se establece un análisis cualitativo Conceptualizando la mejor relación cobertura del riesgo versus costos Determinada dicha optimización del servicio, se procede a la elaboración de los pliegos de licitación Se interpone aquí un modelo de homologación de ofertas y se determinan las estrategias finales del proceso de negociación Una vez habilitado el nuevo contrato, se aconseja instrumentar una serie de medidas Que permitirán una mayor eficiencia y un control exhaustivo en el ámbito económico del servicio Aquí se destaca la estimación anticipada Que resulta de calcular y anticipar el gasto energético mensual Mediante los volúmenes asignados y los precios pactados Esto se sustenta mediante una auditoría administrativa Sobre la revisión de los consumos, la verificación de costos y las asignaciones de cada proveedor También resulta de suma importancia, para evitar sobrecostos y penalizaciones, el control de despacho Mediante el seguimiento de la programación diaria del cliente y la disponibilidad y entrega de los proveedores Por último, el servicio de alerta temprana Permite el monitoreo constante del estado de situación del sistema Controlando la evolución climática, las mareas, las descargas de gas natural licuado El estado de los gasoductos Lo cual permite anticipar cortes o interrupciones de suministro Hasta aquí, hemos presentado nuestro proceso para la negociación de los contratos de gas natural a nivel fabril Para profundizar este tema, tome contacto con nuestra empresa Muchas gracias Gracias